This and good, my name is Luana And go, you show my talent Te va a desagatar Tocate, tocate, tocate El piso mojado, cuida por la zona Tocate, tocate, tocate Como si yo estuviera en persona Si yo apago un rato Si la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre postea en la red Como la panifica y le pone un mensaje Pa' ver que está bien buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!